¿Qué creen? Se filtraron nuevas imágenes de lo que es la GoPro Hero 13 y además no viene sola. Trae nuevos accesorios y también una compañera nueva. Hey, hey, ¿cómo están? Pues sí, efectivamente se filtraron unas nuevas imágenes de lo que es la GoPro Hero 13. Aunque muchos dicen, no, 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 eso es falso y todo. La verdad es que no lo creo. Déjame en los comentarios qué es lo que tú opinas, porque yo pienso que es una estrategia de marketing en el hecho de que discretamente se filtraron las fotos y claro, obviamente para generar expectativas, porque también lo que es la Action 5 anunció que posiblemente esté saliendo a finales de este mes. Por eso yo realmente no creo que estas fotos se hayan filtrado por error o que sean falsas. Es más una estrategia de que queremos causar expectativas. Pero bueno, al final, lo que tenemos y lo que estamos viendo. En la GoPro Hero 13 podemos observar en estas imágenes cómo viene con un rayado bastante interesante que esto hace, pues en cierta forma, una ventilación para lo que va a ser nuestra cámara. Obviamente para resolver el problema y las quejas que han tenido la marca a lo largo de varios de sus productos y sobre todo en la 12 que tenía un sobrecalentamiento de esta cámara. Y agregan estas ranuras a la cámara para disminuir lo que va a ser el sobrecalentamiento de lo que es la GoPro Hero 13. Eso nos puede ayudar muchísimo a que la batería y el rendimiento de nuestra cámara sea muchísimo mejor. Se filtra que el sensor que va a tener la GoPro Hero 13 es completamente mayor y diferente a lo que fue la versión 12. Eso nos dice que vamos a llegar a lo que es el famoso 8K, evidentemente. Y vamos a tener un mayor resultado en la resolución del pixelaje a través de la cámara. Pero como les dije también, no viene sola y lo vemos en las imágenes porque viene un accesorio nuevo en GoPro. No es solamente el Max Lens que siempre estamos acostumbrados a ver, que obviamente viene para la versión de la 13, que seguro va a ser un 2.0 o 2.1, ya no sé en qué versión estamos. Pero esperemos que el Max Lens de la 12 sea también compatible con lo que va a ser la cámara de la 13. Pero ese accesorio que realmente me hizo bastante intriga y que creo que va a resolver muchos de los problemas para nosotros como creadores de contenido es este gran lente que vemos en la imagen que pues pareciera como si fuera un mega super lente y lo que se está filtrando es que es un lente macro para hacer mucho más detallado estos videos que hacemos al momento de hacer pues detalles, imágenes de detalles. Justo lo platicábamos en el video acá o lo mencionaba en el hecho de hacer B-Roll. Que si no has visto ese video aquí te dejo el link. Y eso, créanme, con este macro lente nos va a dar esa textura que andamos buscando a veces con lo que son nuestras cámaras de acción. Sin duda alguna, ese detalle que puedes tú tener y además agregarle ese bonito buque que nos gusta a veces en el video cuando utilizamos un 50 milímetros o un 85 milímetros macro posiblemente este lo va a tener y es lo que nos va a generar esta textura. Sí, se ve impresionante en la imagen con una cámara y obviamente el mega lente que va a estar sobresaliendo por todos lados. Puede ser que no sea práctico para deportes porque sí va a ser un poco incómodo. Sin embargo, creo que para creación de contenido va a ser brutal ese nuevo accesorio. Déjame en los comentarios qué es lo que opinas tú de este nuevo accesorio. Y otro de los puntos que viene que me intrigó mucho es que también en lo que es la montura de la GoPro Hero 13 ya va a ser magnético. Esto evidentemente va a ser por el hecho de la competencia. Insta 360 y obviamente la Action 4 ya venían con este clip magnético que tú podías agregar rápidamente, quitar y mover lo que es tu cámara. Ahora, indiscutiblemente desde la siempre GoPro ha sido este tipo de monturas que hay que estar generando pues en cierta forma un poco incómodas que hay que montarlo pues sí de la manera menos práctica posible. Pero ahora sí, en la 13 se cuelan estas imágenes en donde podemos ver que la montura va a ser de manera magnética. Esto refuerza el hecho de los nuevos accesorios que salieron en su página que son magnéticos. Esto evidentemente nos hace ruido para decir que sí, la GoPro Hero 13 viene con estas monturas magnéticas para poder montar y desmontar rápidamente. Eso también creo que va a ser un cambio brutal para lo que va a ser el crear contenido. Vamos a poder estar generando contenido rápidamente, quitando nuestra cámara, poniendo otra... Porque prácticamente cuando tenías que hacer cambio de muchas cosas pues sí, te desanimabas o era un poco cansado. Pero bueno, al final de cuentas estas imágenes nos hablan de algo muy bueno en lo que es GoPro. Y como último punto, evidentemente como les dije no viene sola esta cámara y viene lo que es la GoPro Hero. Se coló la imagen de una cámara más pequeña a de lo que estamos acostumbrados pero que se ve muy parecida a lo que fue la GoPro Hero 11 Mini. Esta versión mini de la cámara de la GoPro estábamos muy acostumbrados al hecho de tener algo más portátil que antes era la Hero y era un cuadrito chiquito. Y pues bueno, al final de cuentas no era tan práctica y tan cómoda pero fue funcional. Sin embargo, en estas nuevas imágenes podemos ver de igual forma las ventilas que tienen, este rayado que se ve al frente que son las ventilas para evidentemente el sobrecalentamiento de la cámara. Disminuirlo para que pueda ser funcional. La GoPro Hero 11 Mini se calentaba muy muy cañón y eso causaba pues en cierta forma un desgaste de lo que era la batería y de la cámara que tú ya no pudieras estar grabando. Por eso, esto creo que puede ser un cambio bastante interesante para los usuarios de las cámaras más pequeñas o minis en cierta forma de esta marca, de la GoPro. Al final el tamaño se ve prácticamente que va a ser de igual manera que lo que es la Mini y esta también va a venir con una resolución de 4K a una profundidad de 5 metros. Eso pues en cierta forma es bastante bueno porque muchos pues tenían ciertos problemas para efectuar o utilizar lo que es la Mini anteriormente y que tenía muchas muchas broncas y muchos problemas. Por eso, esta cámara creo que a muchos les puede hacer muy feliz y que puede ser una expectativa bastante interesante. Pero bueno, al final no sabemos todavía con certeza que esto sea cierto. Sin embargo, sí son unas imágenes que se ven muchísimo más realistas que las que luego rondan por todo internet. Entonces, estando ya a un mes del lanzamiento de la GoPro Hero 13 y con las menciones de los nuevos accesorios en la página de GoPro, podemos especular que estas imágenes son lo más cercano a la realidad de lo que va a ser la GoPro Hero 13. Pero bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Coméntame qué opinas, qué piensas y si ya viste estas imágenes, ¿qué es lo que crees? Yo soy Chuck Ross. Suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!